Sean bienvenidos a este nuevo video de caballos y lazando vacas Si te gusta este tipo de video, dale like, comenta, comparte y suscríbete Empecemos ¡Hemos vuelto! ¡Por la gran puta! ¡Aaaaaaah! ¿Me preocupa bueno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Navegamos línea de los guzmán, que estamos laborando, no nos sabemos rajar A un ladito del niño y me verán, yo jamás me le despego para... ¡Suscríbete al canal!